Déjame darle vueltas a ver cómo manejo esta adicional responsabilidad. ¿Qué comes Alberto? Ok, bienvenidos todos de nuevo a este miércoles en la noche. Baruch Hashem, otra semana más de eventos que yo y Malca tenemos el honor y placer de organizar para todos ustedes. Otra vez, los que sean nuevos, tuve esta idea como hace dos años de crear un grupo para Shidujim, específicamente para gente de habla hispana, globalmente, para que gente de diferentes países se logren a conocer uno al otro, que normalmente no tendrían esa oportunidad. Y bueno, comenzamos solamente con un grupito de WhatsApp. Eventualmente el grupo creció y empezamos durante la pandemia de hacer eventos cada semana. Y Baruch Hashem hemos tenido grandes oradores y algunos de ellos grandes oradores también han venido más que una vez, Baruch Hashem, igual que Rabino David Chocron esta noche. Y Baruch Hashem hemos logrado hacer muchas parejas. Tenemos ya oficialmente, son como seis parejas que estamos contando Malca algo así, ¿verdad? Y una con bebé. Incluyendo dos bodas y una que Baruch Hashem acabó de tener un bebé hace tres semanas. Y bueno, Baruch Hashem. Y una que se comprometió, la de Miami. Sí, si Dios quiere va a haber una boda pronto, en buena hora. Y el punto es que queremos seguir haciendo esto yo y Malca. Y entonces necesitamos su ayuda. Por favor, compartan los detalles de estos, de los miércoles a la noche con sus amistades, con sus familiares, con tal de que sean divorciados o solteros o viudos o vagos. Podemos tenerlos aquí en el grupo, queremos crecer el grupo, traer más oradores al fin del día para hacer más Shidujim. La razón que pedimos que prendan las cámaras es obvio. Hay muchas fuentes de Shidujim por internet, por YouTube, pero aquí el punto es de hacer Shidujim. Hay que interactuar, que nos vean uno al otro y así podemos lograr hacer Shidujim. Aparte de eso, que muy frecuentemente los oradores nos mencionan a Malca y a mí, que de verdad aprecian mucho hablar cuando están hablando, que pueden ver un grupo de caras que le están viendo de vuelta en vez de mirar una pantalla vacía. Entonces, por eso les pedimos a todos, por favor, que prendan las cámaras. De nuevo, Rachel, veo que eres nueva, pero por favor, vuelve a prender la cámara. Les pedimos que traten de mantener las cámaras prendidas y encendidas durante todo el evento. Yo sé que a veces entran llamadas telefónicas, otras cosas, pero por favor, traten de mantener las cámaras abiertas. Vamos a darle tiempo al orador que va a hablar y después de eso vamos a tener... Ah, no, perdón, perdón, hoy es sesión interactiva. Todos van a poder hablar y preguntar preguntas, pero otra vez el punto es que nos conozcan uno al otro. Malca y yo trabajamos con varios Shad Hanim en diferentes países. Y si ustedes quieren, podemos hacer una cita para ustedes, hablar con esos Shad Hanim. Y a ustedes venir aquí, participar, gente los puede ver y ver cómo actúan, cómo es su actitud y todo, y su personalidad. Y así podemos lograr hacer más Shidu Him. Entonces, les aprecio que vengan y que vienen cada semana. Por favor, manden los detalles a sus amigos. Y bueno, con eso se lo paso a Malca. Buenas noches a todos, gracias a todos por venir y siempre tomarse el tiempo en los miércoles para conocer a su media naranja o su medio limón, que espero que no sea bastante ácido, ¿verdad, David? Y bueno, me encanta que todos nos reunamos los miércoles, que tengamos los chats, como comentó Xvi. Tenemos tres chats, uno from, o sea, que significa religioso, más o menos entre los 27, ¿no, Xvi? De 27 a 40, más o menos. Algo así. Ajá, y el otro grupo más o menos de 40 a 70. Y tenemos uno solo de news, que no les gusta estar chateando, entonces se les manda la información. Y hay otro grupo que yo les mando por afuera porque no quieren estar ni en chat ni en news. Entonces hay que mandárselos personalmente. Pero invitan a sus amigos, a su gente, para que esto sume. Y como dice, mitzvah a la mitzvah. Entonces todos vamos a hacer la mitzvah al final de Shidujim, ¿verdad? Y bueno, yo quiero empezar haciéndote una pregunta, David, sin tabú. Ok, yo quisiera saber por qué una pareja que ya tiene tomada la decisión ya de casarse, está comprometida, está todo, no puede ni siquiera agarrarse la mano. Tal vez no llegar, sabes, a la cama, pero sí, tal vez agarrarse la mano o lo que sea para saber si puede haber contacto, un feeling o no. ¿Cuál es exactamente la razón? Hay la razón alágica y la razón según la Kabbalah. La razón alágica es de que para que no se agarre, uno conozca a la persona, uno conozca a la persona como es y no como quiere que sea. No por un contacto físico, por una tensión, por, vamos a decir, que la persona se excite o porque la persona le gustó en el momento como mujer física o como hombre físico y no como persona espiritual que sea el alma que lleve la conexión y no la parte física. La parte física con el tiempo se va, pero la parte espiritual ahí está. Entonces, lo importante es que perdure y que la perdura tiene que ser que no dependa tanto de lo físico, sino que dependa más de lo espiritual. Ahora, la parte kabbalística es lo siguiente. Ruha Berruha dice, el Zohar de Rebishimov Bar Yochai dice, y lo explica el Arizal, que cuando la persona, por ejemplo, da un beso boca a boca, o se está tomando la mano, puede ser también que la persona esté en el periodo de herida si toca la mano. Entonces, hay transmisión de impureza que puede dañar la relación. O puede haber que todo sea solamente por el lado de la izquierda, el lado de la sexualidad, solamente y no con el amor. Entonces, la persona se confunde si es amor o es porque le gusta sexualmente solamente. La parte de cuando uno besa a una persona, cuando una besa a una persona, por eso existe el levirato. ¿Por qué existe el levirato? El levirato venía, que es el yebun. Si había una viuda y tiene un cuñado que no tuvo hijos, tenía que irse a casar con el cuñado que no tiene hijos. Hoy se hace... Entonces, en el acto, cuando ella no quiere, se hace que se tire el zapato y se escupe. ¿Escupe por qué? Porque no es por desprecio, es un error. No es por desprecio. Escupe porque cuando uno besó a una persona y uno tuvo intimidad con una persona, ahí está el espíritu de una persona, que es el aliento y los fluidos de la persona, pasan de una a otra y del otro a uno. Entonces, se van a intercambiar. Entonces, uno va a tener parte del espíritu de uno y también tiene el espíritu del otro. Los dos tienen el espíritu de ambos. Entonces, cuando esa quiere decir que ella escupe para decir, mira, tú no quisiste, ya yo no estoy comprometido con tu hermano, ya yo estoy libre y ya saco el espíritu que tengo dentro de esto. Por eso también cuando una viuda se casa, tienen que hacer un rezo especial en la tumba del fallecido, que está diciendo para quitar cualquier relación espiritual. El soltero del soltero. ¿Por qué? Porque ya la relación física terminó, porque ya falleció la persona, pero la relación espiritual no ha terminado. Porque la Gemara dice, el hombre muere para su mujer y la mujer muere para el hombre. Cuando es caso de viudo, lo alejamos. Entonces, todas esas cosas es para evitar que haya de antemano eso y que vaya a dañar la relación tanto espiritualmente como físicamente y la persona se confunda y no sea un matrimonio estable, sino sea por alguna causa que le gustó en el momento y no algo que le guste de verdad de la persona que se mantenga en el tiempo. Pero es difícil, bien difícil. Claro que dice, todo es difícil. Además de una persona que no es religiosa. Ustedes se metieron en lo más difícil. Exactamente. Bueno, a ver, ¿Quién tiene una pregunta? Si no preguntan, les voy a decir para que abran el micrófono. A esto es cinta uno. Yo tengo una. A ver. Está asociada a esa. Según lo que comprendo, muchos de nosotros aquí en el grupo estamos ya casados mínimo una vez. Hay algunos que todavía están solteros, pero tenemos muchos que han estado casados, ¿verdad? Y otros dos. Y el minhag es que obviamente cuando una persona se divorcia no los entierran junto a uno al otro, ¿verdad? Aún si han tenido hijos juntos. Y después uno va y se va a casar segunda vez. Y después, obviamente, si lo entierran con esa segunda persona, ¿verdad? Cuando viene Tejiyatametim, o sea, ¿cómo se arregla toda esta situación, verdad? Tenemos el punto del bashert, que cada uno que es la otra mitad de una Neshamah. Y no entendimos siempre a veces cuando alguien es viudo o es divorciado exactamente qué significa eso. Especialmente si quedaron hijos juntos, tienen Neshamot que han hecho juntos, ¿verdad? Y son Shutafim en esa cosa. Entonces, ¿cómo se comprende todo lo que va a pasar después cuando hay ese término de esa relación? Excelente. Ahora, hay una regla básica para eso que dice el Arizal. Cuando viene la Tejiyatametim, la resurrección de los muertos, vamos a explicar qué es Tejiyatametim. Estamos en este mundo. Cuando una persona fallece, va al Gan Eden, que es el mundo superior. Hay tres niveles, no importa el nivel, está el Gan Eden. Pero después, aquí se está corrigiendo el cuerpo en la tumba y arriba se está corrigiendo el alma. Ahora, puede ser que una persona se casó varias veces, una mujer con varios hombres o un hombre con varias mujeres. Ahora, después de que venga el Mesías, en este mismo mundo, en este mismo mundo que estamos, no en el Gan Eden, va a haber Tejiyatametim, la resurrección de los muertos. Igual, dice la Gemara, igual que uno bota una semilla, la semilla se pudre y de ahí sale el cuerpo, y Dios sale la planta, y de ahí Dios le insufla el alma a esa planta, igual se va a podrir el cuerpo de la persona, los huesos, el polvo que queda, de ese polvo Dios va a irrigar un rocío celestial y de ahí va a crecer el cuerpo otra vez y le va a dar el alma. ¿Qué alma le va a dar? La misma alma. Porque puede ser que uno vino reencarnaciones. Por cierto, de la semana pasada, sacó un libro, reencarnaciones y teshuva. Entonces, puede ser que... Guárdame uno, guárdame uno. Bueno, está en Amazon. Entonces viene y viene otra vez y va a ser con lo siguiente. La regla general entonces es, va a venir con la que hizo el tikún más grande. Quiere decir con el tikún, con la pareja que cumplió más mitzvot y buenas acciones. Puede ser que tuvo hijos con una, pero no hizo mayor mitzvot, a lo mejor era menos mitzvot que hizo con ella, o tuvo otro tipo de vida. O cuando venga con la segunda, y la segunda hizo más mitzvot, hizo mejor corrección eso. ¿Por qué? Porque la mujer viene a corregir al hombre. La misión de la mujer es corregir al hombre. ¿Por qué no se debería divorciar solamente en caso de extremo? Y le está corrigiendo. Hay jajamim que tenían mujeres que eran terribles, y eran tzatzikim grandísimos. Y hay personas que ellos eran pecadores, todo, y tenían mujeres que eran tzatzikot. Depende. La mujer viene siempre a ayudar al hombre. Entonces, si tiene dos medias naranjas, o tiene tres medias naranjas, la persona puede tener dos, o tres, o una. Entonces, quiere decir que va a venir con la que de esas tres, o esas dos. Ahora, puede ser que esas almas estén entreligadas unas con las otras, tengan chispas unas de las otras, y sean comunes esas mujeres. Pero, a pesar de eso, siempre va a venir con la que hizo la mayor corrección. No importa el hijo, no importa, no importa. Si el hijo fue mayor corrección, entonces el hijo. Si tuvo un hijo, que el hijo fue una persona correcta, un tzatzik, una persona de bien, y reconocido por todos como una persona de eso, entonces, va a tener con eso. El hijo va a dar el mérito a la mamá. Aunque la mamá no sea tanto. Pero si la otra mujer hizo más con la otra, así puede ser tres, o cuatro, o cinco, lo que importa es cuál tuvo el mayor mérito. Con esa va a venir. Igual el hombre. Si la mujer tuvo dos o tres esposos, va a venir porque el esposo quiso mayor mérito. Que ella corrigió más. Que ella corrigió más. Y ese hombre subió más. Porque la mujer construye o destruye, y se la quemará. En ese aspecto. Depende todo de la mujer. Más que del hombre. ¿Quién abre micrófono para hacer la siguiente pregunta? Dispárele al rabino. A ver. Levante la mano, sin miedo. A ver. Si no, voy a empezar a escoger. Marca, a mí me parece que Dora Politis tiene... Dora, ¿tienes pinta? Hoy y todo el día hemos hablado de eso, te lo prometo. Desde la mañana hasta la noche, el tema del alma con Jaján, Raúl y ahorita. Entonces decimos que no vamos a dormir hoy. Nos da miedo. Sí, yo pago en eso. Hazle una pregunta al rabino sobre eso. Tal vez eso puede ayudarnos a dormir. ¿Por qué no? No sé cómo es que... No sé, lo que tú quieras. Está al rabino al frente. Pregúntale algo porque no vamos a dormir hoy. ¿Qué es Dios? Una pregunta fácil. Oh, my God. ¿Qué es Dios? Defíname Dios. Está en el cielo, en la tierra y el mar. Qué gracioso. ¿Está o no está? ¿O el cielo y la tierra están en Dios? ¿Cómo es la cosa? Sí está, existe, pero no lo podemos ver. Yo quiero preguntar algo, rabino. Dígame. En la antigüedad, en la época de los reyes y antes y un tanto después, existía el concepto de matrimonio con Pileguesh. Con varias mujeres. Entonces, con cuinas. Totalmente que ayer dentro de los reyes, David Amélez y todos tenían Pileguesh. ¿Podría extenderse un tanto el concepto de qué se trata, rabino? ¿Y si en algún momento va a volver a reiniciarse ese tipo de matrimonio? Según la Torah, está permitido, hasta hoy en día. Según los sabios, hay una tacaná que tampoco es una alajá, de Rabenu Gershon Meagolá. Una tacaná que quiere decir una, no es un decreto, sino una ley que se hizo en su momento, que tiene un toque, una duración de mil años. Ya pasó. Pero nosotros seguimos conservándolo. ¿Por qué? Por la manera de poder mantener bien a los hijos, por una familia estable. También la persona hoy es más inestable que antes, aunque parezca más estable y más inteligente. Pero la persona antes era más sentimental y eso le permitía hacer eso. Ahora, ¿por qué? Porque la ley natural, la ley natural era la multiplicación, cumplir la primera mitzvá. No había tanta, habían aberraciones sexuales, pero no tanto como, no depravación como ahora. Por supuesto, siempre estuvo la persona eso, pero no tan depravado como ahora. Había más concepto de familia, a pesar de tener más mujeres. Oye, menos concepto de familia, a pesar de... Ahora, Pilegesh es que cuando una persona, una persona quería cumplir la mitzvá de Perú Urbú, tómelo como la ley o tómelo como una excusa. Ya eso no sabemos si la persona agarrará como una ley, como una excusa, y eso depende de la persona en sí. Entonces, Perú Urbú, que es fructificarse y multiplicarse. Esa es la primera mitzvá que aparece en la turismo. Entonces, lógicamente, por naturaleza, un hombre puede tener varias mujeres para multiplicarse y fructificarse y multiplicarse sobre todo. Fructificar cumple con un hombre, con tener un niño y una niña. Pero para multiplicarse necesitaba más. Y esa fue la razón. También, se casaban muy jóvenes. Y también puede ser que el amor primero que tuvo no es el amor. O el primero no le dio la satisfacción de un hijo que le va a ser. Como dice la Gemara, a lo mejor el hijo de la vejez le va a dar más satisfacción. Es decir, va a ser una persona más correcta que el primer hijo o el segundo hijo. O sea, había varias razones para eso. Había también lo que llamaban también, o con razón, otros con excusa. Porque siempre hay sinvergüenza y siempre hay personas correctas que decían, miren, por Ruach, por Espíritu Divino, vi que esta es mi alma gemela y esta es mi alma gemela. Otra razón que había era por la pobreza. En tiempos de pobreza, generalmente se daba la hija al hermano del papá. Para que se mantuviera dentro de la familia y no tomara caminos diferentes y se asimilara y tomara distintas costumbres. Había muchas, muchas razones para eso. Entonces, yo ya unas tres o cuatro he dado solamente. Ahora, esa era la razón. Ahora, de que todos fueron limpios y todo fue puro y eso, no ocurre así. Pero siempre estaban buscando la simiente para mejorar. Por ejemplo, tenemos los patriarcas, sobre todo Yaacov, que hemos hablado en las últimas parashiyos de esos. Entonces, Yaacov tuvo cuatro mujeres. Lea y Ripka. A veces para tener las mismas mujeres, como la sirvienta de la mujer era su propiedad. También podía tener hijos de la sirvienta y es su propiedad. Es como si fuera de su esposa. Y así se multiplicaba y así se creó el pueblo de Israel. Nosotros venimos así. Fueron cuatro, cuatro quiere decir pureza. Y se fue descantando la simiente de Israel. Eso lo explicamos en la clase anterior. Entonces, esas son las razones. Hoy en día, ¿cómo se manifiesta? Hoy en día está permitido. Lo que no se hace es por la inmoralidad del ambiente. Y porque las personas van a tomarlo como un relajo. Van a tomarlo de que, mira, yo lo voy a tomar, tengo dos mujeres y voy a dejar a mi mujer y voy a dejar a otra mujer. Y no la va a mantener por la crisis. Porque antes era más fácil mantener. Había a lo mejor menos medios. Pero un hombre podía mantener cuatro mujeres y dar educación de la época en eso. No había un colegio que tenías que llevar. A lo mejor había un hater. A lo mejor había un eso. Y las personas después tenían un aprendiz. Y los muchachos crecían más. Decían mejores solos. Y hacían su vida solos desde más temprana edad que ahora. Pero hoy en día no se puede garantizar educación. Buen ejemplo de un padre o de una madre. No se puede garantizar porque lo vemos en la sociedad. Hoy en día también la impureza espiritual ha crecido. Y cuando salgan hijos, van a salir hijos dañados. Lamentablemente. Con perspectivas diferentes. Antes también salía. No es que ahora solamente. Pero hoy los sabios le decidieron que hoy no es el momento. Por ejemplo. El Baba Sali. El Baba Sali tuvo cuatro mujeres. Y la última está viva. Era mucho, mucho, mucho más joven que él. Le decían que por Ruah HaKodesh. Ella tenía que ser su mujer. Y ella tenía que ser su mujer. Y ella tenía que ser su mujer. Por el Espíritu Divino. Y en Israel no le dijeron nada. ¿Quién le va a decir a él no? Pero él no lo hacía por prostitución. Y lo hacía por eso. Lo hacía porque veía que eso. Le respetaban su opinión. Perdón, Rob. Estaba casado con todas las cuatro a la misma vez. Murió una. Después tuvo las dos. Tuvo dos, tres al mismo momento. Y las mujeres aceptaron. Y había cordialidad. Había porque tenían otra mentalidad. Y las podía mantener a todas. Podía mantener a todas. Pero era... Si no hay uno de esos por ahí. Para mí. Por ahora. Si agarran a uno de esos. Por ahora lo meten preso. O lo meten... O... En Israel se recibe la seguridad social. El cheque bien. Correcto. Por eso. En Israel se recibe. Entonces. Entre los árabes hay mucho. Hoy en día. Por supuesto. Pero me fui a casa de un abogado árabe. Un abogado penal árabe. En una aldea árabe. En Israel. Y él tenía cuatro pisos. Una casa de cuatro pisos. Que era como un edificio. Y en cada piso tenía una mujer diferente con sus hijos. Una casa a todo lujo para cada piso. Y él aparte tenía el último piso para él solo por si no quería estar con ninguno. En Israel. En Israel. En Israel. Bueno, en Israel no existe. Está empezando el matrimonio civil. Está empezando en algunas partes el matrimonio civil. Pero todavía no se ha arraigado el matrimonio civil. Porque se mantiene el matrimonio religioso. Entonces lo que pasa es. Que en ese momento él se casó según la ley musulmán. Se casó y se lo respetan. Está casado. Para el Estado de Israel está casado. Igual como el que se casó en la sinagoga para el Estado de Israel. Entonces él lo puede hacer. Y existen esos casos hoy en día. Pero el pueblo de Israel es muy difícil. Muy difícil. A menos que sea escondido. O sea, dentro de una secta o algo. ¿Qué significa escondido? Bueno, que nadie lo sepa. Que sea entre ellos. ¿Secreto? ¿Cómo pasa? No, yo sé que es secreto. Pero supuestamente eso no se puede. Sí. Hoy en día. Hoy en día. De poder se puede. Pero no se hace por. Están alargando el decreto. No el decreto. ¿Cómo se dice? ¿Qué dice? Una tacana. Una tacana. Es como una regla. Una ley. Una regla. Una ley que se impuso. Rebí Gershon. Mahora Gola. Entonces, se está manteniendo. Solamente se puso para el mundo Ashkenazí. El mundo sefaradí seguía normal sin eso. Después el mundo sefaradí lo acató mucho más tarde. Unos 70, 100 años después. Y lo acató y también lo respetó en todas las comunidades de sefaradí. Ahora, uno ve por lo menos. Los Temanín nunca los aceptaron, ¿verdad? Correcto, pero lo respetan hoy en día porque están en el Estado de Israel la mayoría. Y los etíopes, cuando vinieron a Israel, los etíopes vinieron a Israel, venían con varias mujeres. ¿Por qué? Ellos llegaron hasta el Rambam. También los Temanín llegaron hasta el Rambam. Rambam era su rabino. Entonces, no llegaron al Shuham. ¿Rambam o Ramban? Rambam, Maimon. Ah, ok, con M. Moshebeid Maimon. Entonces, ellos se mantenían por cartas siempre por los sabios de Yemen con el Rambam. Y era su rabino oficial. Ahora, entonces, ¿qué me faltó de la pregunta? ¿Faltó algún tema? ¿Algún? No fue. Hoy en día no se tiene pilaxot. Hoy en día no se tiene. ¿No se tiene o no se puede? Alágicamente no se hace por los rabinos. Por supuesto. Según la Torah no hay prohibición. No se hace hoy en día. Hoy uno tiene que llevar, como dicen, una carta de soltería. Uno, el rabino va a preguntar, tiene que ir, mira, ¿dónde está tu comunidad? Porque yo me voy a casar en otro lugar. ¿Eso es de judeidad o eso es otra? De soltería. Entonces, bueno, el rabino si lo conoce no hay problema. Si tiene edif, si tiene testigo no hay problema. Pero él tiene que averiguar si el muchacho o la muchacha viene de otro país, de otra comunidad. Tiene que averiguar con el rabino de allá, con el presidente, mira, este es soltero, este es casado, este tal, 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 ¿entiendes? Tiene hijos, divorciado, etcétera. Tiene que pedir los documentos para eso, cosas que no se hacía antes. Antes estamos hablando de 200 años. Y no existían tampoco divorcios antes. Antes, para un divorcio, hace 100 años para un divorcio, eso era, no había quien lo hiciera porque no estaban acostumbrados a hacer divorcios. Hacer el GET, un SOFER que viniera a hacer el GET, era algo, algo que nadie se imaginaba. Era lo último que se hacía. Hoy en día, lamentablemente, algo muy común, porque nos hemos ciertamente agarrado la costumbre del mundo no judío. Igual, entonces, hoy en día no hay bilegues, hoy en día no se hace, se necesita ser soltero para casarse. Y además, la mujer de hoy tampoco te lo va a permitir. Vamos a pedirle, por favor, a Tami, que hay que prender la cámara, por favor. Tami Araujo tiene una pregunta. Tami, abre el micrófono. Dale, sin pena, sin tabú. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando una pareja, digamos, ¿qué opina de las relaciones a distancia? No voy a decir el reflán de Venezuela, pero bueno. Entonces, hay una relación, pero ¿qué relación que llama? ¿Ya se conocieron o simplemente están a distancia? ¿O nunca se vieron? O sea, que sí se conocen, pero cada quien vive en otros países, lugares diferentes. Lo que se acostumbra, que dice la Torah en Bereshit, y dejará el hombre, su mamá y su papá, y se irá a vivir con su mujer, y será una sola carne. Así más o menos la traducción. Entonces, quiere decir, tienen que ponerse de acuerdo. La hombre o la mujer, si de verdad quieren vivir juntos, no quieren formar una familia, no vivir juntos, quieren casarse, hay que normalizarlo. Para normalizarlo, hay que ponerse de acuerdo en dónde vamos a residir primero, en dónde hay que dejar. El matrimonio es ceder, si no cede, hay fracaso. Como vino Abraham, vino, como hablamos de la clase pasada. La clase pasada, el encuentro pasado, hablamos de que dar, hay que dar. El que, si uno va al matrimonio y no sabe dar, entonces ya está fracasado del tanto. Si yo voy a ir al matrimonio para recibir, ya fracasé. David, mira lo que pusieron en el chat. No he leído nada todavía, ya la voy a ver. Entonces, ya vamos a ver la pregunta. Entonces, uno tiene que aprender a dar. Y dar es ponerse de acuerdo. Mira, yo voy a ceder. ¿Por qué en los países más desarrollados, donde es más necesario trabajar todo el tiempo, hay tantas separaciones y hay tantas parejas? ¿Por qué? Porque cada uno considera su trabajo y considera su trabajo. Apagando el micrófono. Y considera todo lo suyo material más importante que crear una familia. Antes era lo contrario. Antes era más importante es crear una familia. Y de segundo, lo que Dios quiera. Yo voy a poner el esfuerzo, que Dios me va a ayudar y vamos a salir adelante. Entonces, esa es la diferencia que hay hoy en día. Esa es la diferencia entre el pensamiento de antes y el pensamiento de hoy. Igual como las concubinas. ¿Cuál era el pensamiento de antes? Yo voy a formar una familia. Y yo quiero tener muchos hijos. Hoy en día, el pensamiento no sería así. El pensamiento sería, no, yo quiero para que soy más jeven. Si tengo mucha y soy más hombre o soy más mujer y no me amarro a nadie. Entonces, esa es la cosa. ¿Qué está primero? Por eso Dios, en Bereshit, ¿qué puso? En la primera parashah, la mitzvah de procrear y multiplicarse. Y como maldición puso al trabajo. Después que ustedes pecaron y todo eso, ahora van a trabajar. Entonces, una cosa es el trabajo. Ahora, ¿qué se va a hacer el judaísmo? ¿A qué se dio la Torah para arreglar todo eso? Ahora, es el árbol de la vida, que es el árbol que no comieron. Ahora, ¿qué van a arreglar? Lo que tienen que arreglar es que la maldición, que es el trabajo, se haga lo mejor posible dentro de los parámetros de bendición. Pasa a ser de bendición. Endulzar lo que es el trabajo. ¿Cómo se endulza? Solamente casándose, llevándolo junto y teniendo la meta en común. Esa meta en común, uno tiene que ceder. Si no cede uno, se rompe la es. Como hizo Abraham Avinu. Abraham Avinu vino al mundo cediendo. Yo doy, yo doy, yo doy. Nadie sabía dar. La persona más desarrollada, mientras más desarrollada es la persona, más sabe dar. Mientras más primitiva es la persona, menos sabe dar. Como el bebé. El bebé todavía no ha aprendido. Hasta los 13 años que recibe el espíritu, el Ruach. Él no sabe dar. Todo es mío, 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 mío. El animal, aunque tú lo críes, aunque tú le des la comida toda la vida, aunque tú, nunca te va a dar nada de su comida. Nunca te va a ofrecer de lo suyo. ¿Por qué? Porque no sabe dar. Él te va a dar cariño, porque tú le das cariño. Él te va a dar, pero no te va a dar nada suyo, porque no sabe dar. Porque es más primitivo. No tiene la capacidad de dar. El bebé todavía no tiene la capacidad de dar, la persona. Y la persona da y da. Bueno, las personas que pasan traumas. Y eso, ellos aprenden a dar más rápido. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que es la vida, cuál es el significado de la vida. El ceder. El ceder. Como dijimos, olam omed albelimah. Albelimah, cuando la persona se frena y sabe dar, ahí se concluye todo. Entonces, eso tiene que ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo principal? Eso es fácil. Y si no se ponen de acuerdo, pues no es viable. Porque tarde o temprano va a decir, ah, yo te dije, o por culpa tuya, o yo creía, o viste, yo fui el que perdí todo, y tú, etcétera. Tengo que poder saber. ¿Cuál es la primera pregunta? No hay ruido, por esta razón escribo. Por favor, podría decirme, Raví, si el alma baja en dos cuerpos, es únicamente una la pareja ideal. No. Son dos cuerpos. Una pregunta, porque no la leí. La pregunta dice, si el alma baja en dos cuerpos. No. El alma puede bajar en muchos cuerpos. La cosa es qué proporción. Ningún alma, o sea, las almas están formadas por diferentes partes del alma. Cinco partes del alma en diferentes proporciones en cada persona. Y diferentes, y saliendo de una base de 600.000 almas. Se puede ver muchas, muchas de eso. Pero cuando estamos repitiendo de pareja, el hombre tiene un alma y la mujer tiene otro alma. Son diferentes. Es como polos opuestos se atraen. Polos iguales se repelen. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que sí tienen en común la misma raíz espiritual. Es decir, la cantera de esas almas vienen del mismo lugar. ¿Ok? Eso es lo mismo. A ver, ¿a quién le abrimos el micrófono? Dice, cuando hay divorcio es porque únicamente era para multiplicarse. No. Era para hacer el ticún la corrección. Porque puede ser que en un matrimonio no tuvo hijos. Hay personas que sé, hay casos que se casan hasta dos veces con la misma mujer y no tienen hijos. Entonces, lo mejor es por amor y no es por multiplicarse. Pero, no es para multiplicarse. Simplemente porque es alma que tienen que unirse en ese momento. Yo también tengo la pregunta de por qué hay parejas que se casan y después se divorcian. Porque tienen varias, varias medias naranjas, se dice comúnmente, pero tienen varias almas afines. Y tienen que cumplir el ticún. La mujer, una tiene que hacerle la corrección al hombre de algo. Y viene otra mujer para hacer la corrección al hombre de algo. Porque la mujer viene a corregir al hombre. No depende del hombre, depende de la mujer. No es que era la pareja adecuada, no era la pareja adecuada, no. Las dos fueron adecuadas, las tres y se divorció tres veces, eran adecuadas. Pero el problema es del hombre, no de la mujer. El hombre no se ha corregido. Viene y le mandaron la otra y tiene que hacer con dos. A veces hay que hacerlo en varias vidas, a veces hay que hacerlo en una sola vida. Siempre, pero siempre va a venir la misma mujer en la otra vida. Y después de 120 años también va a venir la misma mujer. David, entonces te puede tocar, digamos, yo me casé la primera vez. Y supuestamente era el hombre de mi vida. Luego ya había divorciado en el segundo. ¿Son como partes de almas de lo mismo o es diferente? No, corregiste a él en algo. Y esa era parte del alma, esa parte de tu alma que tenía que corregir eso. Y después en este está siendo parte de tu alma que también tienes que corregir al segundo. Siempre conviene que el varón dé el primer paso. Sí, pero la mujer decide siempre. ¿A qué se refiere con el primer paso? De que tiene que atacar a la mujer o tiene que hacerla, seducirla con palabras o algo. La mujer dice la mujer es la que tiene la vibra y la mujer es la que sabe sí o no. Tiene sexto sentido hasta para hacer eso. Claro, claro. Pero es más complicado lo mío. Sí, a ver. Y la otra relación de lejos es de pensar. Esa fue Tami. Amor de lejos, amor de cuatro, dice la frase. No, la de pensarse fue yo, porque en México se dice de esa o se dice de otra manera. Ok. Ah, ok. Los hijos que se puedan mantener, por supuesto. Por ejemplo, no mantener con lujo, pero por lo menos la educación y darle todo lo que es necesario. Y el tiempo, porque se puede tener muchos hijos. El tiempo, porque hay gente que tiene... Porque ahora, porque ahora el mundo cambió. Antes lo que decía el papá o la mamá era sagrado para el hijo. Hoy el hijo, antes el hijo veía y aprendía. Entonces hoy el hijo no mira y aprende. Hasta cierta edad, ya después el hijo... El hijo nos enseña. Enseña al papá y a la mamá. Sí, porque muchas veces dejan a los hijos mayores cuidando a los hijos chicos. Para que vayan aprendiendo. Para que así, cuando ya tienen una familia, ya saben. Raf, tenemos dos personas con la mano alzada. Dígame. Aida Bechman. Buenas noches. Buenas noches, Raf. ¿Cómo estás? Hola, qué bien. Dígame. Hola, Malka. Hola, Anzli. Hola a todos. Yo quería preguntar algo. Por ejemplo, si uno conoce a una persona por chat y no la conoce y pasa uno, pasan dos meses. O sea, más o menos, ¿cómo debería uno hacer para ver? O sea, ¿qué uno debe hacer? ¿La mujer debe viajar? ¿El hombre debe viajar? ¿O qué recomienda usted para el caso? Hoy en día, hoy en día, hoy en día, se va a buscar el interés del que va a viajar. Si yo estoy dispuesto a ceder, viajar, la mujer queda el primer paso, el hombre queda el primer paso. Yo creo que no hay que ver si el hombre o la mujer, hay que dar el primer paso. Es que quiere hacerlo. Ahora, hay que ver también cuál es el feedback que recibe cuando dice voy a viajar a verte. Yo creo que más de tres meses, como dice el alajá o como dicen los grandes sabios, más de tres meses, si se dilata algo, ya pasa, pasa. 90 días ya es un momento que, o sí o no, hay que decidir. Porque 90 días para la inteligencia de hoy en día, para cómo están los medios de comunicación, cómo está el feeling, cómo está todo, uno ya más o menos habla, firtea, dice todo lo que quiera, y al final, al final se va a dar cuenta quién es. ¿Vale la pena viajar o no vale la pena viajar? Bueno, si viajo, hice el esfuerzo, perdí el viaje, vamos a decir que perdimos el viaje. No, eso no perdiste nada, eso escapará, que te va a abrir el esfuerzo para otra oportunidad. Nada se pierde, es como la energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese se va un mérito de la persona que hizo el esfuerzo. ¿Quién hace el esfuerzo? Y después que yo hice el esfuerzo en viajar, ¿cómo se va a comportar en el lugar? ¿Qué esfuerzo va a hacer? Vamos a ver qué hay ahí. Ahora, cuando uno, la segunda partecita de la pregunta es como, si uno está conociendo a una persona de lejos y uno no sabe mucho de la persona, uno debe averiguar referencias sobre esa persona o simplemente conociéndola es suficiente. Lo básico, sin ahondar en chismes, por supuesto, ni nada de eso. O sea, no, cosas que no se requieren, no. A ver la reputación, la reputación de su familia, si tuvo casado o no tuvo casado, cuál es su ambiente laboral, cómo lo ven las personas, más o menos, hasta ahí, no más. Porque si usted va a casar, la persona se va a abrir, si usted quiere o no quiere a la pareja, la persona se va a abrir con la pareja, cosas que no se va a abrir con las demás personas. Puede haber también personas que le tienen celos, puede haber personas que te van a decir cualquier cosa. Hay que ir primero, hay que tener un roche, hay que tener una impresión primera de lo que es, pero también hay que verlo personalmente y tratarlo personalmente. Ahora, si a una persona que ya es un desastre o yo qué sé qué, o de pura referencia negativa, ya es otra cosa, pero no creo que haya personas de ese estilo. Pero Raph, solamente, yo sé que hay otros que están preguntando, pero también es importante saber, cuando nos preguntan a nosotros información sobre alguien para un Shiduj, qué es lo que sí se puede decir y no, hay gente que son abusiva o hay que saber cómo poder dar buena información sin quebrar las alajot de la Shonara, pero tal vez es importante que la gente sepa, si hay alguien que tiene un problema serio, hay que poder decir eso también. Claro, hay que ver comportamiento, algún comportamiento, cómo es la persona, si se pone brava, rápido, si es compulsiva, etcétera. Hay también ver cómo lo consideran sus amigos, como dijimos, etcétera, etcétera, cómo es en los negocios. ¿Cómo es Cazó? ¿Cómo es eso? Ah, Cazó, Cazó y Cazó. Primero por su vaso, así como es la bebida, cómo es con su bolsillo, etcétera, acá buenas acciones, y Cazó, si se pone bravo o es paciente, o una persona. Esas son las tres cosas fundamentales. Claro, eso tiene sus ramificaciones, pero no hay que ahondar en detalles, detalles porque a veces hay personas que le tienen envidia, hay personas que van a decir cosas negativas, o sea, a lo mejor él está en contra de su ambiente, su ambiente lo trató mal también, a lo mejor va, él tiene que viajar a conocer una novia, en el otro ambiente se encuentra diferente, ¿entiendes? No sabemos. Hay que preguntar, por supuesto, hay que saber, pero hay que también personalmente. Aquí hay una pregunta en el chat. Para si son todo negativo. ¿Te la digo? Si uno pide salir y el otro no responde, después si quieres salir, pero no pregunta más, ¿qué puede hacer? No entendí. Uno pide salir, el otro, la pareja no quiere. Ahora, ¿quién quiere salir después? El que no respondió. El que no respondió, quiere salir, pero no preguntó más. La persona no preguntó más si quiere salir. ¿Qué puede hacer? Dale la oportunidad. A lo mejor, a lo mejor, por decir algo, uno no sabe lo que pasa, pero por decir algo, hay que también darle es justo. Puede ser que en ese momento tenía otra posibilidad. ¿Y qué pasó? No quiso herir a la otra, engañar a otra persona. A lo mejor es demasiado honesto. Entonces, ahora sí, la otra persona no le convino, no llegaron como eso. Entonces dijo, bueno, ahora sí, esta señora o este señor lo voy a llamar a ver si tenemos feeling, a ver si hay algo. Entonces, le se le da la oportunidad. Como se dice, honrarlo, pero también tener unos abiertos para ver lo que, ¿por qué no? Que la persona te diga por qué en ese momento no contestó y por qué ahora sí, etcétera. Claro, pero yo soy esa persona. Yo soy la que no contestó. Y ahora, si quiero salir, tengo que dar el primer paso. Porque ya no pide más salir. Bueno. Entonces, ¿va a salir o no va a salir? No estoy acostumbrada a dar el primer paso. Porque soy más bien tímida. Pero siempre sé. Bueno, se le escribe, soy tímida. Por eso no di el primer paso. Si quieres, yo lo llamo y le digo para que te llame. No hay problema. Aquí no hay problema. Aquí tiene a la orden. Aquí tiene quien te llame. El primer paso. ¿Quién más tiene preguntas? Tenemos a Elizabeth y Alberto. A ver, Elizabeth. Cabota la mujer. Buenas noches, Gabino. Bueno, muchas gracias por sus sabias palabras. Es que tengo dos preguntas. Yo estoy en conversión en enero. El 24 de enero ya es mi conversión. Estaba usted hablando de las almas que se quedan como pegaditas cuando tienes un esposo. ¿Hay alguna manera como de limpiar esto? He escuchado del Tikun Haklali. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, me han dicho mucho cuando, por primera vez que voy a bajar a la MIGBE, es como que un alma nueva. Eso no lo entiendo mucho. Me queda atrás todo. Limpiar no tiene que limpiar nada porque cuando se convierte automáticamente pasa otro alma. El MIGBE no es para purificar en este caso. El MIGBE para este caso va a ser solamente para conversión. Como un MIGBE de purificación para pasar al pueblo de Israel. Como cuando compramos, le abdil. No estoy comparando, sino le abdil. Como la razón también del MIGBE cuando uno compra un objeto que va a utilizar para comer, un utensilio para comer, uno lo lleva al MIGBE también. Cuando lo compró de una persona no judía. Porque quiere comer. Quiere comer. Ya lo pagué. Lo pagué. Pero mientras te vas. Ya lo pagué. Y me pertenece. Pero quiero también purificarlo. Quiere decir que me pertenezca espiritualmente. Entonces, lo voy a sumergir. Igualito. Usted al ya pasar el examen. No, no, depréndeme la posa. Y al pasar. Emprenda la posa. Ya va un momentito. Ahí da. Ya está. Entonces, al pasar el proceso del examen y al ser por el BEDDIN, aprobada por el BEDDIN, etcétera, ya hizo la adquisición, ya judía. Lo que pasa es que tiene que purificarse para ser también parte espiritualmente del pueblo de Israel. Entonces, es lo que hacen las dos cosas. Y ahí no necesita ningún tikú, no necesita nada. El tikú khali, sobre todo, es para los hombres, no para las mujeres. Ahí tenemos un shiú también en Tips de Torah sobre tikú khali, etcétera. Es más que todo para los hombres. Y la mujer que lo lee es para su esposo. Para corregir el efecto de sus ojos, que no vengan, que no vengan esas almas que fueron creadas. Vengan y vayan en contra de su esposo y en contra de su familia. Muchas gracias. De nada, la verdad. Alberto, todo tuyo. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, ¿cómo está? Han ocurrido casos que a veces, ya en una pareja, al tener hijos, uno de los hijos tiene, nace con alguna condición especial. Algún tipo de retraso, autismo, etcétera. Yo he escuchado que es una oportunidad de oro para la pareja, el cuidado del pequeño. Y, por supuesto, el mantenerse en pareja. Yo sí he visto que en muchos casos de matrimonio, por supuesto, no judío, en el 99% de los casos de esas relaciones terminan en divorcio. ¿Cómo? O sea, con respecto a esto de la oportunidad de la pareja, ¿qué puede decir al respecto? Esa sería una de las preguntas. Y la segunda pregunta, que es una, un caso que, bueno, a mí siempre me ha dado mucha vuelta porque viví una experiencia que me afectó. ¿Cómo averiguar si uno está empezando a salir con una persona? Esa persona tiene tal vez algún tipo de condición mental. Por ejemplo, un tipo de bipolaridad, esquizofrenia. ¿En qué momento preguntarte? Esas son mis dos preguntas. Primero, primero. La primera pregunta. Todos los que nacen con especiales son almas de personas justas de la vida anterior. Así está dicho. Narizal, etcétera. ¿Por qué? Porque lo mandan. Esa persona, cuando venga, seguro que no va a pecar jamás. Son personas que jamás van a pecar. Entonces, ¿qué pasa? Los mandan porque tienen que cumplir cierta misión. Y la cumplen y se van de este mundo. Se van más temprano que una persona normal. Ahora, había justamente, había muchos sabios que veían una persona esta especial entrar a la sinagoga o algo y se paraban, se ponían de pie. Automáticamente sabían que era un alma de una persona muy elevada en la vida anterior. En honor de esta persona. Ahora, cuando una pareja tiene un hijo, una hija especial, es, aunque parezca raro, como estamos en el mundo de al revés. Eso, no se puede llamar bendición, pero sí se puede decir que esa pareja es elegida para tener una misión especial. Esa misión especial es porque esa pareja la aguanta, si no, no la hicieron. La puede aguantar. Y yo he visto casos de rabinos que le han pasado. Puede tener 10 hijos, el onceavo le sale así o eso. Y se dedican a otras parejas a explicarles por qué es bueno y por qué es etc. Eso es un trato especial porque es un alma especial. Un alma tzadik y que trae bendición a la pareja espiritualmente, aunque materialmente parece un peso, lamentablemente, como muchos piensan. Pero es una bendición. No es que nosotros vemos las cosas distorsionadas. Por el que dirán o por el que pasa o tú fuiste un error o fue culpa tuya. O sea, que son cosas absurdas. Entonces, ese alma, nosotros decidimos el cuerpo. Dios decide el alma. Por eso, en los 10 mandamientos, en la tabla de la derecha, que son los mandamientos para con Dios, el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que se multipliquen tus días sobre la tierra. ¿Qué hace el padre y la madre ahí en los mandamientos para Dios? Porque son socios con Dios de la creación. Entonces, el papá y la mamá ponen la parte física. El papá pone las partes blancas. La mamá pone las partes rojas. Bondad y rigor, disciplina. Y viene Dios, cuando ve que el papá y la mamá se unen, manda automáticamente el alma. Que se acopla ahí. Entonces, Dios va a recibir qué alma va a mandar. Y según el alma, va a nacer la persona. Entonces, él decidió, él eligió. No es culpa de la persona, en ese caso. No que por genética. Por genética no. Por genética es una familia que tiene esa cualidad de que Dios los eligió para traer a una persona así. Y eso es lo que es. Ahora, es una bendición. Ahora, hay que saber cómo afrontarlo, por supuesto. Toda persona también va a tener su duda. El más, el más sardígne, no va a tener su duda. Pero va a saber que, al final, una bendición. Porque todo tiene que, va a tener bendición económica. Eso es de segundo y último plano. Pero va a tener también bendición espiritual. Va a saber valorar la vida. Y esa persona le va a causar un ticún muy grande. ¿Por qué? Porque ya los nietos que vengan de los otros hijos van a venir todos ya limpios. Porque este está haciendo la corrección para la próxima generación también. Y la segunda pregunta, que era cómo averiguar si una persona tiene la condición mental y polaridad. En qué momento preguntar. En ese caso, sí, la persona no le va a contestar a usted. Así que todo bien. O va a minimizar. Si le gusta la pareja, va a minimizar lo que es. Tiene tratamiento, tiene tratamiento. Lo correcto es, aunque parezca traición a la pareja, que no es. Porque lo que quiere es evitar futuros encontronazos y futuros decepciones y golpes. Entonces, lo principal es ir a alguien de la familia o alguien conocido sin que se divulgue. Y hasta, ¿por qué no? Alguien que esté en contacto con el médico que lo trata. Por favor, que le pueda decir, sí o no, me quiero casar. ¿Cómo puede ser? Si el médico no queda la información por cosa médica, entonces, por lo menos, a los más cercanos a ellos, hay que preguntar. Es necesario. Es un requisito. Si la persona quiere a la persona así como está, está bien. A ver, ¿quién más quiere preguntar? Yo hice una pregunta en el chat. ¿A dónde? ¿Cuál es? Ah, si uno sale con un chico y que está en el grupo y ve un comportamiento raro, ¿qué sí se le debe de decir? Por supuesto. Ser directa con la persona y decirle, no importa. Lo mejor es ser directo y honrado. Yo, por ejemplo, creo que sigue en el chat. No, no sigue en el chat. Fui yo la que salí con él. Y sí vi salieron unas cuantas ocasiones y sí hubo cosas medio raras. ¿Las debo de comentar? No, comentar a la otra persona. Puede ser un consejero o alguien cercano que le pueda dar un... que sea preparado o si puede hacer también con un psicólogo o eso. Pero vi esto, vi esto, vi esto. Y si ya empezaron una relación y están serios, mire, vamos junto al psicólogo. Vamos a ver qué dice. Vamos junto al rabino. Vamos junto a un psiquiatra. Vamos a ver qué nos dicen. Un test. Vamos a hacer un test. Hoy en día hay test. Se hace un test. Entonces, aparte, tú sabes, mira, hay un problema, no hay un problema. No, este chico está buscando casarse directamente, pero yo salí con él y vi comportamientos extraños en él cuando yo estaba saliendo con él. Pero si ve algo raro y no le gusta automáticamente separarse. Ahora, si le gusta y él lo hace accidentalmente o algo así, también hay que averiguar por qué, porque no hay nada accidental. Uno hace lo que está programado para hacer. Como la computadora. La computadora no saca lo que no se programa. La persona no va a sacar de él ninguna palabra, ningún pensamiento que no se programó para él. Es decir, que hay algo dentro de él. Ok. Pero no difundirlo ni nada. O sea, si te preguntan, si alguien pregunta, mire, ¿cómo es este muchacho? Yo quiero salir con él. Yo le puedo decir, bueno, yo salí con él, pero esto y esto. O sea, averigua tú por otra parte o exactamente no sé. No, porque nadie sabe que salí con él nada más que... Bueno, entonces mejor, 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 mejor. Eso es para evitarle Shonhara. Claro. Ok, gracias. Porque hay una cosa que es peor que la Shonhara, que es el mal nombre. Entonces ya eso es peor. Entonces no se puede. Gracias. Vamos a ver cómo tiene el público. Creo que Tami y Moshe tienen una pregunta. No veo. Ah, mi amiga, abre el micrófono. Tenía la mano alzada. ¿Están ahí? Sí, están, pero no sé. ¿Saben abrir el micrófono? No se escucha. No. Pueden escribir la pregunta en el chat. Si quieren. ¿Alguna otra persona tiene pregunta? El Rav mencionó que este mundo está boca abajo, ¿verdad? Hay un concepto en la Kabbalah que se llama el Lolama Tzilut. Y es algo que nunca comprendí, que las cosas, o sea, nosotros tenemos mitzvot que hacer porque nos conectan más a Dios. Y tenemos saber no hacer porque esos nos separan de Dios. Pero parece, y no soy experto en la Kabbalah, pero parece que en el Lolama Tzilut hay cosas que pasan, que ocurren, que están opuestas. O sea, cosas que normalmente, según Alajá, son prohibidas, pero que en ciertos casos parece que son hechas por otras razones que nosotros no podemos comprender. Bueno, hay muchos shiurim que yo he hecho ahí. Hay muchos tips de Torah sobre eso, sobre los cuatro mundos. Hay tips de ahí también a través del árbol de la vida, Torah y bondad. Ahora, hay 11 shiurim de eso. Pero voy a poner una copia. Primero para comprender, nosotros vamos a comprender este mundo. ¿Qué pasa en este mundo? Cuando un rabino le va a decir a uno, o uno lee el Shuham Aruf, y le dicen, azur y mutar. Azur, ¿qué quiere decir? Prohibido. Mutar, permitido. Entonces ahí las mitzvot hace, las mitzvot lo hace. El Shuham Aruf dice, mitzvot hace, de hacer, son mitzvot que te van a conectar con Dios. Son mitzvot de bondad. Por eso te va a dar una bondad para endulzar tu vida. Cuando son mitzvot lo hace, son de rigor. Tienes que frenarte, no hacerlas, y eso va a evitar rigor sin endulzar. Eso manifiesta en el mundo superior. Ahora, ¿qué quiere decir azur permitido? Pero azur no es permitido. Azur prohibido, ¿no quiere decir azur prohibido? Azur viene la palabra preso. Uno está azul, uno está como con las esposas preso. Uno está mutar, uno está leatiente. Quiere decir, cuando uno está azur, quiere decir que si lo haces, lo que está prohibido, vas a volverte preso, víctima del Yetzirah, del mal instinto. Y si tú haces algo que es permitido, tú vas a estar libre. Lo puedes hacer porque estás libre del Yetzirah, del mal instinto, de mal inclinaciones que te van a atacar. Entonces, al comprender eso, que es este mundo, el más básico, el cuarto más abajo, tengo que ir al cuarto arriba, que es el Atsilut. El Atsilut se llama mundo en español de emanación, porque emana. ¿Qué emana ahí? Toda la energía. Pero nosotros no vamos a recibir nada de allá si nosotros no lo seducimos. ¿Qué quiere decir? Este mundo es femenino y el mundo de Atsilut es masculino completamente. Es dador. Es como el hombre da, la mujer recibe. Entonces, para recibir aquí nosotros somos una vasija. La vasija tiene que estar bien sin huequito y bien direccionada para que entre. Porque si yo la vasija está fuera de la dirección del grifo, no va a llegar tampoco. Entonces, ¿por qué a veces nos quejamos que no nos llegó la bendición o no nos llegó lo que pedimos o algo? Porque no estamos bien direccionados. La vasija o tiene un hueco o está volteada o no está en su posición. Pero siempre de arriba están dando. Es un mundo que siempre están dando. Vamos a dar un ejemplo. El sol. El sol siempre sale para todos, como decimos. Nosotros elegimos qué hacemos con el sol. Si nos tapamos y no queremos sol. Si cerramos las ventanas con las cortinas. O si queremos broncearnos con el sol. Nosotros decidimos qué queremos hacer. Entonces, ese mundo siempre está dando. Entonces, a él no le interesa, al mundo superior, si es azul o mutar. A lo que le interesa es qué es lo que hacemos nosotros. Cómo lo hacemos. Qué ponemos la intención de hacer. Ya el mutar o el azul en ese mundo ya es indiferente. Preguntando al rab. Hay un rab muy famoso en Israel que ahora está preso, ¿verdad? Por hacer cosas que según la alajá son 100% prohibidas. Y el punto es que, que los, obviamente hay gente de los dos lados, de los dos campamentos. Uno que lo está dando, está hablando bien y otro está hablando mal. Y los que están diciendo bien, dicen, sí, está bien. Pero él vive en el mundo de Atzilut. ¿Y por qué está viviendo? No, no, nadie vive en el mundo de Atzilut. Dios nos puso en este mundo para hacer mitzvot, el mundo de la acción. Aquí no venimos a meditar, aquí no venimos, aquí vinimos a actuar, a hacer sedaká, a hacer mitzvot, a hacer, a dar el ejemplo, a ayudar a los enfermos. Lo que hace Dios en este mundo, lo que nos enseñó Abraham, lo que nos enseñó Isaac. No vimos a Abraham haciendo cosas feas, ni justificándose lo que hizo. Ni vamos a Isaac viendo, haciendo cosas feas, ni justificando. Ni vino Moshe ni se justificó por lo que hizo. Y nadie se justificó, ni de Bishimón Bar Yojai, ni de Bimeir Balané, se justificó por lo que hizo. Ni habían dos campamentos, ni había no. Ahí eran personas que querían dar el ejemplo. Y nunca buscaron milagros, nunca buscaban su acción normal, como persona normal. Debajo eso. No hay, es justificar nada. Lo justificaba, tú hiciste un delito, tiene que pagarlo. No hay nada. Aquí vinimos a acción, acción. Aquí no venimos a meditar ni a buscar excusas. Lamentablemente, cada vez que uno cae, es Hilul Hashem. Y cuando uno hace algo bueno, que diga, mira qué bien hizo este judío. Entonces ya uno está. Por ejemplo, yo rezo en una sinagoga que es como más jazidit, la sinagoga. Y no rezan en el tiempo de Esman Kiriat Shemán, ni rezan en el tiempo de Esman Tefilá. ¿Verdad? Más tarde. Más tarde. Entonces... En Shabbat, en Shabbat. Sí, en Shabbat. Porque consideran que en Shabbat uno es rey. Hasidut considera que en Shabbat uno es rey y no tiene tiempo en Shabbat. El Shabbat está trascendental. Por eso, es tale, mala, minusman. Entonces, todas estas cosas que trascenden... No, 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 pero eso es otra cosa. No, no, es otra cosa. Es otra cosa. No tiene que ver con comportamiento ético o no ético. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, si una persona vino al mundo a cambiar una sola cualidad de 70 años, ya valió la pena. Ya valió la pena. Entonces hay que cambiar la cualidad mala. Una cosa es la ética y una cosa... Por eso... ¿Qué libro estamos leyendo ahora en la Torah? Bereshit. Bereshit. ¿Cuántas mitzvot hay en total en Bereshit? Tres. Tres. Pero no te habla de nada de mitzvot. Te las da con ejemplo. Porque es un libro de ética. Para que aprendamos de los patriarcas y lo que pasó de la creación. Solamente Dios empieza en el libro de Shemot. El segundo libro. Y a la mitad del libro, hablar de mitzvot. Este es el primer mes, etcétera, etcétera. Y te empiezas a bombardear las mitzvot en Shemot, Vayikra, Vayibari, Debarech. Pero mientras tanto, no. Porque primero tienes que ser persona. Después que eres persona, háblame de Torah. O dimes cosas de Torah. O estudia Torah. Primero tienes que ser persona. Eso nos enseña el Buzat. Buenas noches. Llegó León Golpe. Buenas noches. Disculpen por haber llegado tarde. No hay problema. León, por favor. Prende la cámara, por favor, León. Tienen que verte, León. Ok. Ahora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Rafa. Cuando eres viudo o viuda. ¿Qué pasa con las Neshamot? Las Neshamot. Entonces, ¿qué pasa? Las almas quedan iguales. Porque en la viuda queda el hálito, el ruaj del hombre. Como dijimos al principio, la primera introducción. La primera pregunta. Entonces, el hálito queda dentro de la persona. Y el fallecido también se fue con ruaj de la que quedó vida, de viuda o del viudo. La mujer se fue también. La que falleció se fue con el espíritu, la parte del espíritu del que quedó en vida. Entonces, todos esos dos. Ahí tiene que ver el balance. Entonces, por eso hay un rezo que se va con 10 personas a la tumba del fallecido o de la fallecida para hacer una desconexión, un caret del alma de una con el alma del otro. Es aconsejable. No es obligatorio, pero es aconsejable. Se lo dice el Rebina Juan de Bresler, lo dice el Arizal antes, el Zed y el Rashash. Para culminar, yo quiero hacer una pregunta. Esto va a ser un poco heavy, pero no me importa, la tengo que hacer. En la religión, en la Torah está escrito, creo que lo leí en Yom Kippur, sobre los deis y las lesbianas, que está prohibido. Y resulta que hay veces que uno sale con una persona y uno no sabe. Eso uno no lo sabe, uno no es adivina. Y no le dan la referencia. Ponte tú que se divorció, ponte tú que lo conociste. Y te casaste y luego, como dicen, salió del clóset cuando estaba casado. ¿Cómo se maneja eso? Es una situación muy difícil. Inmediatamente tiene que divorciarse. No, obvio. Pero no le pasó nada. El que no tiene la culpa no pasa nada. Automáticamente no pasa nada. Porque eso es como que se enteró que era ladrón y tú no sabías que era ladrón. Ok. Porque esos son instintos que nacen con las personas. Me dejan trabajar. Por ejemplo. ¿Me permite hablar un momento? Sí. Que llegue tarde. Sí, dale, habla. Última pregunta. Mire, miren, cada persona tiene un alma gemela. Según las fuentes cabalísticas revelan que las almas de un hombre y las almas de una mujer que están predestinadas son la misma fuente del matrimonio. Es decir, la unión simplemente las lleva a su estado natural. Dos partes que se convierten. Hasta que encontramos nuestras almas gemelas, sentimos añoranza y soledad. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con la persona equivocada. No sabemos cómo asegurar de quién es la persona correcta. Estamos llenos de emoción y ellas pues nos desvían. Según lo que he estudiado, la manera, y no lo logro entender bien, conseguir a la persona correcta por medio de legaria y responsabilidad. Es un tema que no he logrado todavía desarrollar cabalidad. Así mismo, las personas del sexo opuesto están todas un poco locas, al igual que... Ok, vamos a... Aló, escuchar, aló, aló. Fallas técnicas. Se lo escucha, Rafa. Sí. Ahora, lo de las lesbianas y los homosexuales, etc. Cuando una persona nace con una información de esas, es como la persona que nace ladrón. Muchos sabios dan, de épocas anteriores y de esta época, dan respuestas así. Mira, si yo, la persona nace con que le gusta robar o le gusta el fuego, esa persona va a tener tratamiento, va a tener, pues no puede ponerse a incendiar las cosas ni puede ponerse a robar todo lo que quiera. Hay que educarlo y hay que saberlo, que eso no se hace. Y esa persona tiene que cuidarse toda su vida para tener una vida matrimonial normal y para tener hijos. Va a tener que aguantarse lo que le gusta. A lo mejor lo va a tener que tener oculto. A lo mejor fue tratado de niño o algo, lo va a tener oculto y no lo va a manifestar adulto. O puede que sea que una vez caiga y no vuelva a caer más. Pero son cosas materiales. Ahora, es lo mismo. La persona sabe sus defectos. Lo triste es cuando los defectos lo llaman que son cosas normales. Entonces ahí se les virtúa el concepto de la vida. No, que es normal y eso. No es normal. Sabemos que no es normal. No es normal. Los animales no lo tienen como normal. Los mismos animales, entonces la persona lo va a tener como normal. Es un deseo carnal o es un deseo eso. Eso es alguna desviación que tienen que tratarlo y no sacarlo durante toda su vida. Ese es el ticún de esa persona. Por ejemplo, hemos visto en las recarnaciones y todo, ¿en qué vienen? Dice Larizal, vienen en conejos. Los conejos son resultado de gente lesbiana o gente homosexual. Y en los conejos se ve el comportamiento. Lo estudian los conejos y miran cómo el comportamiento. Etcétera. Cada uno en la naturaleza tiene un comportamiento especial para un tipo de persona. Ahora, pero lo que hace es que una persona no tiene que manifestarlo. Como dijimos, el caso de no le gusta robar, no tiene que manifestarlo. Tiene que aguantarse, tiene que tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Igual, una persona que le gusta hacer eso, tiene que tener un tratamiento psicológico. Y hoy en día, lamentablemente, todas las desgracias, la mayoría de las desgracias que estamos sufriendo en el mundo, es como consecuencia de eso. La mayoría es consecuencia de eso. Muchas gracias. Le agradecemos mucho por venir. Esperamos que se vuelva a repetir en una próxima oportunidad. Bella mi sinagoga. La extraño mucho. Extraño mucho a Venezuela. A usted. Lo conozco de chiquita. Maracaibo. Y gracias a todos por venir de Maracaibo, exactamente. Exactamente. Gracias a todos por venir. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Traigan a más gente para que el rabino tenga la oportunidad de cazar. ¿Puede el rabino ahí en la sinagoga? Si Dios quiere. ¿Ah? Es ratashem. Así será. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Salud. Le dije desde el principio, hagan y van a triunfar, pero hagan. Es correcto. No se queden pensando. Hagan. Es la verdad y decir todo y lanzarse. Gracias, Ra. Salud. Salud. Todo lo mejor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Ra. Buenas noches, Maraca.